Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos acá con Javier, con Javier, que quiso poner un palo borracho acá en la villa. En el Principado. En el Principado, que vino de Buenos Aires. Colaborar un poco también con todo lo que estás haciendo vos, con esto de plantar, dar oxígeno, dar vida a todo lo que es esto, que no era nada, nada más que eran medas. Y bueno, ahora un poco vamos a contribuir a la naturaleza. ¿Te gustaría vivir acá en la villa, 7 de marzo? Sí, 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 hacer mi retiro acá, con la naturaleza. Por eso también quiero dejar esto para eso también para el futuro. Que bueno, yo te agradezco mucho que una persona traiga a su familia acá, que quiera conocer la villa 7 de marzo. Así que Roberto, muchas gracias. Sandra, a los chicos. ¿Vos cómo te llamás? Martín. Martín. ¿Y dónde sos Martín? Y de provincia. Buenos Aires, provincia. ¿Provincia es grande? Lomas. 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 ¿Vos de dónde sos? También, de Lomas. De Lomas. ¿Cuántos años tenés? 14. ¿Y vos Martín? 15. 15. ¿Señora? ¿Usted quiere decir algo? No me das a preguntar la edad. No, la edad no, no. Muchas gracias Carlos por lo que haces. Bueno, ¿algo más? No. Que se reproduzca. Que se reproduzca. Que esto se multiplique. Estuvieron poniendo árboles en el camino también. Sí, sí, sí. Esperemos verlos más grandes. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Roberto, ¿le gustó la tarea? Sí, la verdad que sí. Muy lindo. Bueno, muchas gracias a ustedes que vivieron de Capital Federal. No, a poner un arbolito acá. Bueno, gracias familia. Gracias María. Muy bien. Así que bueno, con esta introducción, le decimos muchísimas gracias a los amigos que vivimos de Capital Federal. Y bueno, esperemos que se siga sumando más gente que para la ecología y el arbolado público. Gracias. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 1532. Parque Industrial. Carmen de Patagones. La Luisita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones.